Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer el primer análisis del día de hoy. El día de hoy estamos haciéndolo un poco más tarde de lo normal y es porque estaba esperando dos cosas, estaba esperando dos cosas, viendo a ver si iba a haber algún movimiento aquí y lo siguiente estoy planeando hacer una llamada, no sabía si la iba a hacer hoy en la noche, pero tengo actividades hoy en la mañana de trading, entonces la vamos a hacer mañana en la mañana. Ok, estaba organizando el calendario y por cuestiones de salud, ayer no pude hacer la llamada, la vamos a hacer mañana en la mañana, la voy a anunciar en el grupo de Telegram en unos minutos, más quien no esté en el grupo de Telegram que quiera unirse y participar, estamos hablando de Axie, estamos hablando de Anchor, estamos hablando de Iron, se convirtieron, se han convertido poco a poco las llamadas de, antes eran preguntas y respuestas, ahorita ya es una plática, es casi como un podcast, quien quiere unirse, aportar o unirse y aprender, más que bienvenido, lo único es tienen que mandarme un mensaje pidiéndomelo en este video y yo me pongo en contacto, ok, de ahí empezamos a platicar, los uno al grupo de Telegram y todos los anuncios o la mayoría de los anuncios de todas las actividades son por Telegram, Diego estamos planeando en hacer un tutorial de Anchor, estamos también planeando hacer un tutorial de Axie, voy a concentrar, va a haber unos cambios en el canal, yo creo que vamos también a estar hablando un poco de Axie en todos los reportes o es lo que estaba tratando de planear también el día de hoy, no sé si los voy a incorporar a estos reportes, yo creo que no, yo creo que voy a tener que ser, aparte de un tercer video, en la mañana cuando hacemos el análisis, en la noche cuando cerramos el mercado o cuando ya me voy a dormir y yo creo que en algún momento voy a tener que ser el tercer video, yo creo que en la tarde, el de cómo está Axie, informar, contestar respuestas para también poder ir reportando y poder ir enseñando, primero también quiero subir un tutorial, o sea, ahí vienen unos cambios para lo de Axie, para quien esté concentrado en Axie y los que estén tratando de, pues buscar material y buscar respuestas, en el grupo hay gente como Adrián o como Adolfo que ya llevan mucho tiempo y nos están enseñando, ¿ok? Bueno, regresando al reporte, vamos a ver cómo va el día de hoy, pensé que iba a hacer algo, pero vean, este fin de semana sí se ha movido un poco, pero estás hablando de un movimiento, pues muy pequeño, la vela más larga es esta y en todo un día tuvo prácticamente un, de aquí, aquí, menos de un 1% de movimiento, sí ha habido mechas, entonces sí ha habido algo de limpia, pero realmente muy poco en cuanto al movimiento diario, si nos vamos al de 4 horas, está pasando algo muy interesante, aquí me está confirmando con todo este movimiento, vean que aquí sí es realmente el canal, este es el spike y este es el canal, es un canal bajista, ¿qué quiere decir? que si llega a romper aquí, ahí estaremos buscando otro, bueno, esta es la pauta plana, perdón, pauta correctiva, estaremos buscando la pauta plana y bajamos bastante, yo ayer pensé que ya rompíamos y los targets que tenemos aquí, no, no es este, aquí, este y aquí, los targets son los siguientes, si llega a romperlo aquí en el de 4 horas, los targets son 30,000 con 800, 30,000 con 600, ¿ok? a ver, no, no me está gustando aquí, aquí me está gustando un poco más, que lo venga rompiendo por aquí, ok, sí, vean, los targets han cambiado, les di targets viejos, estos son los targets que me estaría buscando, 30,000 con 900, 30,000 con 800, ahora, ¿qué estamos haciendo? o ¿qué es lo que he incorporado? lo incorporado, este, después de tomar las clases de nuestros amigos y, de hecho, compañeros de grupo, porque entran, han entrado al grupo de Armagan, están incorporando mucho el order flow, entonces, ¿qué es lo que hacemos? a la hora que hablamos de esta estructura, que es la que hemos planteado casi, casi que desde el día 1, cuando empezamos a hacer los análisis, estamos tratando de tomarle rayos X a la vela para ver si nos confirma que realmente va a ser una vela que inicie, que continúa rompiendo, bajando o subiendo, dependiendo en, aquí, lo que estaríamos buscando es que continúe bajando, pero en posición alcista, que continúe subiendo, entonces, estamos buscando una de continuación o una, una vela, agresiva, ok, venimos aquí al de una hora, estado teniendo problemas, ok, vamos a checarlo ahorita en un minuto, pero me he estado guiando mucho, para los que me, me han estado preguntando de, de Armagan, el curso buenísimo, eh, claro, tienen su sistema y también estoy tratando de incorporar ese sistema, no al análisis, porque realmente hacemos análisis para un par de horas, este, lo estoy tratando de incorporar yo en mi, en mi trading del día a día, del día a día, por eso mañana en la mañana tengo actividades, este, pero aún así, lo que he aprendido, sí lo estoy tratando de incorporar a los análisis de cierta manera, no hacemos scalping aquí, si hiciera scalping sería prácticamente abrirlo aquí, y este video en lugar de 15 minutos, duraría un par de horas en lo que encuentre una oportunidad, y duraría parte de, del par de horas estaremos viendo entradas, salidas, sería diferente, este es nada más un reporte para ver, más o menos cuál va a ser la dirección, doy un poco de recomendaciones, de qué es lo que yo haría, yo no lo recomiendo a nadie, o no doy consejos a nadie, esto es lo que yo haría en cierta situación, si el precio continúa, o la estructura continúa de esta manera, y lo que estoy haciendo de momento es, incorporando ATAS o el order flow, simplemente para verificar si vamos sobre buena trayectoria, si el movimiento va a continuar o se va a parar, ok, vamos a, por mientras a ver cómo están las órdenes del libro, recomendadísimo, si alguien tiene alguna duda o algo, sobre todo los que están en el grupo, que me han preguntado, este, si alguien tiene duda y no está en el grupo, este, solo déjenme un comentario, muy buen curso, prácticamente ha cambiado mi manera de hacer scalping, de hacer intraday o algo que dure más, sigo todavía con la estructura, y aquí estoy tratando de incorporar un poco de lo que aprendí ahí, más, este, volvemos a hacer esto, lo que digo es un análisis, que dura varias horas, ok, aquí estoy tratando de que, está tardando, aquí, no inicia bien, hasta espero que, veamos a ver que está en el libro, en el libro hay muchísima venta, y ya está apenas empezando, vean aquí se ve cómo está iniciando, esta venta, fuertísima, vean la presión que va a empezar a poner aquí, vamos en esta trayectoria, aquí se acabó, la venta, más aún así, aquí están, todavía tratando de que regrese esa tendencia, la tendencia aquí es bajista, de acuerdo, sí, la tendencia es lateral, más que nada, no, la presión es bastante, pero no se mueve, interesante que está aquí aguantando, vean están entrando compras, aquí vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, aquí, en un punto caliente de ayer, pero ya fue pasado varias veces, esto ya no vale, pero aquí estamos viendo lo siguiente, vean, aquí, si continúa así, es falta media hora, pero si cierra así, esto quiere decir que va a empezar a bajar, esta es una vela que está realmente iniciando y agresivamente las ventas, entonces las siguientes vendrían siendo velas muy fuertes con tendencia bajista, tendría mucha fuerza para continuar este movimiento así, así empezaría este movimiento, de momento, de momento, aquí, a ver, de momento aquí, y la tendencia es todavía bajista, vean, estamos en esta, en este movimiento así, todavía lo puede hacer, está tratando de, aquí va a moverse lateral un poco, aquí no convendría tanto, tendríamos que esperar a que, una bajada, pero, aquí ya nos está anunciando que quizá aquí va a empezar a bajar, ok, bueno, pues, la estructura nos está apuntando que va a bajar, en el libro dice, ve que hay muchas órdenes de venta, y en el order flow, la vela de una hora está anunciando que si continúa así, prácticamente va a bajar, si checamos en cinco minutos, vamos a ver rápido aquí en cinco minutos, también quitamos esta de aquí, a ver, esta de cinco minutos, pues, con, prácticamente estamos en rango, aquí no me gustaría, pero, yo me haría lo siguiente, a ver, aquí, esto es para hacer, prácticamente, trading, de momento, o si, perdón, scalping, yo lo que haría, aquí con esto de cinco minutos, es, esperaría que saliera de este rango, más de momento, si marcaría esto, a ver, dónde está, aquí, marcaría aquí, vean, aquí está, y si hace lo siguiente, a ver, dónde está, si hace lo siguiente, si hace este movimiento, regresa, lo más seguro es que voy a hacer esto, entonces, tenemos aquí el, a, b, y el c, el c, vendría siendo, esto es un movimiento, a, b, c, y el c, por lo general, bajan con mucha fuerza, ok, entonces, también está dando una estructura, no es estructura, perdón, pues, señales, que va a bajar, vamos a regresar rápido, aquí, ya me está empezando a abrir estructura bajista, más, yo sí me esperaría aquí, confirmar un poco aquí, eh, sí me esperaría, que confirmar un poco aquí, porque vean el movimiento, no siempre pasa así, pero el movimiento, tiende a ser esto, confirma y baja, y si aquí nada más está haciendo esto, para continuar aquí, llegando aquí, sí esperaría abrir un corto, pero no ha llegado, sí me esperaría que confirmara, que rompiera aquí esta, este, el medianero, a ver, rompió, y rompiera este medianero aquí, con decisión, eso sí quiere decir, que va a llegar aquí, y probablemente, si rompe también, el mayor, que es este de aquí abajo, con decisión, si llega a los targets, ok, entonces todo está apuntando, que va a bajar, está medianamente estable, más todo está apuntando, que va a una tendencia, pues, lateral, pero está haciendo esto, lateral, y hace esto, lateral, y hace esto, poquito a poquito, va bajando, ok, vamos a, rápido, y como repito, lo que dije hace un par de días, yo hice el error de comentar, que no era bueno invertir, me equivoqué, no es bueno hacer, ahorita swing trading, por todo esto, vean, todo esto que está pasando, no sabes si va a dar, de momento, de repente, aquí hay una, capitulación, y subimos, o continuamos bajando, el swing trading, ahorita es peligroso, pero inversión a la larga, que es, prácticamente comprar, esto es buenísimo, aquí, eh, comprar, no sé, 100, 200, lo que puedas, y hacerlo cada semana, cada semana, inversión a la larga, yo creo que, de momento, es lo mejor, vean, estamos en una zona estable, hasta cierto punto, entonces, ahorita, para invertir, es muy buen momento, pero claro, recuerden, la inversión a Bitcoin, mínimo, mínimo, te tienes que proyectar, a cuatro años, ok, no es el mes que entra, porque no soy rico, o el año que entra, porque no soy rico, al contrario, el año que entra, para como vamos, yo creo que va a estar más barato, no se sabe, por eso, asegurar esto, aunque sea una posición pequeña, e ir comprando poco a poquito, eso es lo mejor que se puede hacer, ok, rápido, vamos a revisar las otras monedas, ah, pues bueno, todas defendiéndose muy bien, eh, aquí, quitamos las, llegó, tocó, vean, si alguien ayer abrió aquí, felicidades, tocó y rebotó, pero llegó mínimo al 1.61, dicen, que no se debe de abrir el 1.61, que es hasta donde te dé el 1.1, porque tu riesgo-beneficio es muy bajo, más, sin embargo, y esto a mí me ha pasado muy seguido, eh, como aquí lo pueden ver, da muchas entradas en 1.61, que no te las da hasta 2, entonces, aquí es una muy buena, en cuanto al Fibonacci, es una muy buena herramienta, herramienta para usar, y para entrar y salir, yo por eso siempre digo, aquí me salgo casi todo, y lo demás ya lo voy dejando poco a poquito, y por si me da este reverso, pues no me preocupa, y si gano, pues gano un par de, de dolarcitos extras, pero aquí es donde yo realmente, pongo la carne al asador, para salir aquí, gano menos, por supuesto, pero hace, así se hace, aseguro más cuando pasan cosas así, que pasan seguido, ok, pues toda la estructura está otra vez bajista, vamos a ver, todo está en rojo, bien, aquí todavía, cake, ¿cómo va cake? cake está prácticamente aquí, en el mayor, si aquí rompe fuerte, yo creo que vamos a empezar a entrar en problemas, cardano no deja de bajar, prácticamente aquí podemos decir, que aquí es un spike, vean, el spike es de aquí, y vamos a agarrar el canal de aquí, vamos a ver aquí, que me confirme, que bají, que aquí me confirme, que es el canal, no está bien, también vean, que aquí, que aquí, que aquí, el rom, cómo va, Elron va bajando fuertísimo, para como estaba estaba en 100 bajando muy fuerte está tratando, está siendo muy muy volátil lo que le está pasando a Elron también es de Solana prácticamente bien las subidas y las bajadas fuertísimas, pero están todos confirmando que van a bajar, pues bueno atentos todos, si confirma Bitcoin y en estos días da la bajada y pasa este nivel, pues sí todos nos vamos a la baja a ver cómo va Polka Polka ok excelente, pues bueno, ponemos la estructura aquí la dejamos, tenemos el análisis en un par de horas aproximadamente 4 o 5 horas y mañana en la mañana tenemos una llamada, si alguien quiere unirse a la llamada para platicar de Axie de trading, en general preguntas y respuestas de cripto, adelante solo déjenme su mensaje ok, y por favor cuiden su dinero hasta luego bye ok, y por favor y por favor y por favor Gracias.